La semana pasada el Ministerio Público de Guatemala anunció que buscaba retirar el fuero a una de sus juezas. La señaló de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por presuntamente haberse atribuido competencias en el caso Comisiones Paralelas 2020. Esto es un escándalo en ese país en el que un abogado cabildeó con comisionados la postulación para los jueces de la Corte Suprema de Guatemala y la Corte de Apelaciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya expuso una opinión al respecto y vio con malos ojos la decisión y la investigación contra la juez. En un comunicado dijo que es un esfuerzo para obstaculizar investigaciones sobre corrupción, además de ser una afrenta a los más altos tribunales de Guatemala. Estados Unidos recordó que a la juez la reconoció ese país, Estados Unidos, en el año 2021 con el Premio Internacional de las Mujeres Valerosas por sus esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala. Saludo a la jueza federal de Guatemala, Erika Aifán. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, pues Estados Unidos se pronuncia de esta manera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué le quieren quitar el fuero? ¿Por qué le quieren retirar del cargo? Bueno, quiero comentar brevemente que desde el año 2017 estoy a cargo de uno de los juzgados de mayor riesgo en mi país. Estos juzgados conocen los casos de alto impacto, los casos más graves en el país relacionados con estructuras criminales, penas de narcotráfico, lavado de dinero, delitos de graves, violaciones a derechos humanos, corrupción. Entonces, ha existido durante algunos años una serie de acciones para criminalizar mi trabajo, obstaculizar el desarrollo de las funciones que realizo al frente de una de estas judicaturas. Al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me ha otorgado medidas cautelares, precisamente por esas amenazas y esos hostigamientos. Estas acciones que han sido presentadas en los últimos días en mi contra, porque ya hoy se sumó una más, considero que vienen a incrementar ese hostigamiento. Ahora, ¿ese hostigamiento viene de parte del Poder Ejecutivo? El caso que usted mencionaba ha tenido la trascendencia de realizar investigaciones relacionadas con los tres poderes del Estado. Entonces, es difícil determinar de dónde pueden provenir esas amenazas y hostigamientos. He presentado múltiples denuncias ante el Ministerio Público, que debería decir a este momento quiénes son las personas que están detrás de estas acciones. Sin embargo, esas investigaciones, esas denuncias que yo he presentado, no han avanzado. Sí, con el apoyo, con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del gobierno de Estados Unidos, usted se mantiene firme en el cargo y firme en lo que usted ha hecho en su carrera judicial. Sí, te voy a indicar que han sido muchas personas individuales, colectivas, organizaciones de derechos humanos, personas del cuerpo diplomático. Dentro de ellas, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que han manifestado siempre su respaldo, la solidaridad, la credibilidad en el trabajo que yo desarrollo. Y frente a esto, pues, revista y la consolidación de un sistema de derecho de justicia democrático en mi país. Sí. Ahora, ¿en Guatemala se le garantiza a usted que pueda seguir ejerciendo el cargo a pesar de todo este hostigamiento? No, de hecho no hay garantías. El Estado de Guatemala se ha negado a cumplir las medidas cautelares que me fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He presentado una petición de fondo ante la Comisión y también una petición de medidas provisionales. Estamos intentando que a través de mecanismos internacionales pueda, de alguna manera, garantizarse mi seguridad y mi integridad física. Bien, pues, jueza, yo le agradezco mucho que nos haya contado desde México nuestro respaldo y, por supuesto, damos seguimiento a lo que está ocurriendo allá en Guatemala. Un agradecimiento especial a la audiencia de Milenio por este espacio para poder compartir el contexto tan difícil que vive la justicia en el país Guatemala. Sin duda, muchísimas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.